A la soledad le hice la cruz A la libertad la he perdido contigo A la claridad canté la canción de un amigo Y este amor tenaz lo guardo conmigo A la luz del sur le cumplo promesas A la virgen y a Dios agradezco la vida Y maldigo y enciendo una vela Queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no Te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no Te juro que no Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela Ojalá me disparen un día en el medio del alma Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no Te juro que no Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no Te juro que no Te juro que no Te juro que no Te juro que no